Hola chicos, ¿qué tal? Chicos, vamos a continuar con la clase de Álgebra y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Sistema de ecuaciones lineales. Bien, jóvenes, cuando hablamos de Sistema de ecuaciones, en este caso lineales, podemos tener de dos incógnitas, podemos tener de tres incógnitas, de cuatro incógnitas, etcétera. Muy bien, nosotros vamos a avanzar netamente al estudio de dos incógnitas, de acuerdo, así de una manera minuciosa, mientras en un problema o un sistema de tres incógnitas lo vamos a hacer de una manera ligera nada más. Así que con un simple ejemplo, ver cómo se resuelve, te darás cuenta de lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? Sí. En cambio, hablamos ya en las ruedas de Kramer, ahí se nos vamos a ver cuándo es de dos incógnitas y de tres incógnitas, ¿de acuerdo? Muy bien, veamos. Sistema de ecuaciones para dos incógnitas. Un sistema de ecuaciones para dos incógnitas sería de una manera general, de esta manera. A sub 1 X más B sub 1 Y es igual a C sub 1. Tenemos un primer coeficiente para X, un primer coeficiente para Y y un valor para el segundo miembro, ¿de acuerdo? Sí. Tenemos un segundo coeficiente para X, un segundo coeficiente para el valor de Y y un segundo valor para el segundo miembro. Muy bien. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas sí se puede resolver. Veamos a continuación. Resolver. Resolver 5X más 3Y igual 21 y 7X más 2Y igual 25. Profe, ¿cómo se resuelve? Muy sencillo. En primer lugar, lo que tenemos que buscar es que los coeficientes, que los coeficientes, escuchen bien, que los coeficientes de una misma variable se igualen, ¿de acuerdo? Muy bien. Nosotros aquí tenemos el X cuyos coeficientes son 5 y 7 y el valor de Y cuyos coeficientes son 2 y 3. Profesor, ¿cómo voy a hacer que el 3 se iguale con el 2 y el 2 con el 3? Eso es imposible. Pero una manera práctica para que los coeficientes resulten ser iguales es extraer o identificar el mínimo común múltiplo de los coeficientes de Y en este caso. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de 2 y 3? El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Ah, ya. Profesor, ¿y ahora qué hago con eso? Lo que tenemos que hacer a continuación ahora es a la primera ecuación le vamos a multiplicar por un valor dado de tal manera que aparezca ese 6 aquí. Profesor, fácil, ¿no? A todo, ¿qué te parece si lo multiplicó por 2? ¿Así? O sea, a la ecuación alfa por 2. Entonces digo, a la ecuación alfa por 2, ¿cómo quedaría? Quedaría 10X más 6Y, 42. A ver, 10X más 6Y o 6Y igual a cuánto? 42. Muy bien. ¿Qué es lo que has hecho? El objetivo del problema es que este 3 se convierta en 6. ¿Y por qué 6? Porque es el mínimo común múltiplo de 3 y 2 de los coeficientes. Ya. Profesor, entonces tú algo parecido vas a querer hacer en la segunda ecuación. ¿Cuál? Donde este 2 vas a buscar que se forme un 6. ¡Correcto! Para que esta ecuación, este 2, se forme un 6, ya no sería por 2. Sería por 3. Muy bien. Obteniendo 21X más 6Y igual 3 por 25 sería 75. Muy bien. Listo. Ahora has obtenido 6Y y 6Y multiplicando a cada ecuación por un cierto valor 2 y 3 respectivamente. El objetivo ha sido de que el coeficiente del valor de Y sean iguales. Y sean iguales justamente al número que resulta ser el mínimo común múltiplo de los coeficientes originales. ¡Ah! Ya, profesor. ¿Y ahora? Muy bien. El segundo paso es que una vez que sean iguales, te conviene de que uno sea positivo y el otro negativo. ¿Sí, profesor? Sí. Entonces, a la primera ecuación, ¿qué te parece si lo multiplicamos por menos? Si lo multiplicamos por menos, entonces todos van a cambiar de signo. Eso significa entonces, aquí sería menos 10X. Aquí ya no sería más 6Y. Sería menos 6Y. Y aquí no sería 42 positivo. Sería menos 42. Profesor, ¿y por qué buscas que uno sea positivo y el otro negativo? De tal manera que al momento de sumar, al momento de sumar, se cancelan los valores de Y se cancelan. A ver, observemos. ¿Cuánto resulta 21X menos 10X? Profesor, 21X menos 10X resulta ser 11X. ¿Correcto? Profesor, 6Y menos 6Y se cancela. Muy bien. 6Y menos 6Y se cancela. Ahora, 75 menos 42. Profesor, 75 menos 42, 33. Obteniendo ahora que 11X es igual a 33. Joder, si yo 11X es igual a 33, el 11 pasa a dividir, X será 33 entre 11, que resulta ser 3. Por lo tanto, ya encontraste el primer valor de la primera incógnita, que en este caso llegaría a ser X. X valdría 3. Ahora, profesor, ¿cómo voy a encontrar ahora el valor de la segunda incógnita? Una vez que tú encuentres el valor de la primera incógnita, lo único que tienes que hacer es reemplazar. Vas a tener que reemplazar en cualquier ecuación. A ver, sabiendo que X ya vale 3. Si lo reemplazamos en la primera ecuación, ¿cómo sería? 3 por 5, 15. Si aquí tienes 15 acumulado, para llegar a 21 necesitas que aquí acumules el valor de 6. Para que acumules el valor de 6, ya tiene que ser 2, porque 2 por 3 acumula un 6, y 6 más 15 sería 21. Así que el valor de Y tendría que ser 2. ¿Cómo encontramos el segundo valor? Reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, conociendo X3 y el valor de Y igual a 2, decimos que el conjunto solución, el conjunto solución va a ser igual a un par ordenado. Ponemos entre llaves y el par ordenado será 3 punto y coma 2. Y eso sería la solución. Hemos hecho un ejemplo aplicativo para un sistema de ecuaciones lineales. ¿Para cuántos incógnitas? Para 2. Muy bien jóvenes, ahora veamos para 3 incógnitas. ¿Cómo sería para 3 incógnitas? Fácil, ¿no? A sub 1, X, B sub 1, Y, B sub 1, Z es igual a caso 1. Segundo coeficiente para X, segundo coeficiente para Y, segundo coeficiente para Z es igual a un valor 2, K sub 2. Tercer coeficiente para X, tercer coeficiente para Y y tercer coeficiente, aquí, tercer coeficiente para Z. Es igual a un valor 3 cualquiera. Esto sería una manera general de un sistema de ecuaciones lineales de 3 incógnitas. Profesor, ¿por qué es lineal? Recuerda, oye, recuerda, lineal, lineal en algebra, significa de primer grado. De primer grado. De primer grado. De primer grado. Listo. ¿Y qué significa de primer grado? De que las variables solamente su exponente es 1. O sea, no vas a encontrar acá X cuadrado, Y cuadrado, X cubo, Y cubo, la cuarta raíz de X. No. Todos los variables están elevados al exponente 1. O sea, solamente X, Y y Z. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Veamos acá. A ver, resolvemos estas 3 ecuaciones que tienen 3 incógnitas. A ver, cuando tengas 3 ecuaciones, 3 incógnitas, tienes que eliminar primero una variable y luego el siguiente procedimiento es trivial para hacer una variable. Profe, ¿no? Me entiendo. El método que hemos resuelto, jóvenes, se llama método de reducción. ¿Qué es lo que hemos hecho? La primera ecuación, le hemos hecho algún cambio. A la segunda ecuación, le hemos hecho algún cambio. De tal manera que al sumar se simplifique una variable. Como tenías 2, al momento de sumar se va una variable, solamente encontrarías, encontrarías ya una ecuación con una única variable. Y rápido encuentras la solución. Muy bien. Aquí tienes 3. Primero, trabajamos 2 ecuaciones para eliminar una variable. Si son 3, te va a quedar 2. Luego, escogemos otras 2 ecuaciones, eliminamos una variable y encontraremos otra, una segunda ecuación con dos variables. Teniendo ya la primera ecuación con dos variables y teniendo la segunda ecuación ya con dos variables, trabajamos esas dos para que entre las dos variables, al momento de sumar, cancelemos y nos quede una única variable y encontremos el valor de la primera variable. Profe, no me he entendido nada. Veamos. Mira. Tenemos x2y entre z igual 9, 4x menos y más z igual 12, 3x más 4y menos 2z igual menos 4. Muy bien. Mi objetivo es el siguiente. ¿Qué te parece si voy a tomar, voy a escoger estas dos ecuaciones como análisis? ¿De acuerdo? Y lo que quiero es, muchachos, eliminar z. Profe, si quieres eliminar z, lo que tienes que hacer es que este 1 que está acá, este 1 que le acompaña a z, se convierta en 3. Ah, ya. ¿Para qué eso se convierte en 3? Para que sean iguales. A la ecuación 2 lo voy a multiplicar por 3. Ya. A la ecuación 1 no le hago nada. Listo. Ecuación 1. Lo conservo. x2y3z igual 9. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Sigamos. A ver. A la segunda ecuación, ¿de acuerdo? A la segunda ecuación, a la ecuación 2, lo multiplico por 3. Por 3, por 3, por 3, por 3. Por 3, 12x. Acá ven. La ecuación 2 por 3. Por 3, 12x. Por 3, menos 3y. Por 3, 3z. Igual. 12 por 3, 36. Ahora, sabíamos además que para sumar deben tener signos distintos. Así que, a la segunda ecuación le multiplico por menos. Si le multiplicas por menos a toda la ecuación, toda la ecuación cambiará de signo. Si aquí es 12x, aquí será menos 12x. Si aquí era menos 3y, ahora será más 3y. Si aquí es menos 3, más 3z, ahora será menos 3z. Si aquí fue 36, ahora será menos 36. Listo. Ahora lo que hacemos es sumar, jóvenes. A ver, suma. Menos 12x, más x, menos 11x. 2y, más 3y, 5y. 3z, menos 3z, se cancela. Menos 36, más 9, menos 36, más 9, respuesta menos 27. ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado dos ecuaciones que tendrían tres variables. Hemos reducido una. Ahora nos ha aparecido una nueva ecuación. Una nueva ecuación solamente con dos variables. Ya no tengo tres. Tengo dos nada más. ¡Ay, ya no lo son! Ahora, ¿cuál es el siguiente procedimiento? El siguiente procedimiento es nuevamente escoger otras dos ecuaciones. De tal manera que al sumar nuevamente se signifique z. Así como se terminamos acá. Pero tienes que escoger otras dos. A ver. Mira. La ecuación 2 y la ecuación 3. Aquí es menos 2z. A mí me gustaría que esto se convierta en 2z. Para que 2z y menos 2z sumas se cancelen. ¡Claro! Entonces, a la ecuación 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. 8x, ecuación 2 por 2, 8x, menos 2y, por 2, 2z, igual, 12 por 2, 24. La ecuación 3 lo copio idénticamente, sin ningún cambio. 3x, más 4y, menos 2z, igual, menos 4. Profesor, sumamos. Sumamos las ecuaciones. Sumamos. 11x. 4y, menos 2y, sería 2y. 2z, menos 2z, se cancelan. 24, menos 4, 20. Muy bien. Y encierro esta ecuación. Ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, mirad. Muy parecido a este, ¿no? Ah, ya, profesor, ya entendí. Cuando tenías tres incógnitas, has trabajado dos de ellos para eliminar una y te quede una ecuación solamente con dos. Luego, escogiste otras dos ecuaciones que tienen tres incógnitas, trabajaste entre ellas, eliminaste una de ellas y te quedó una ecuación con dos incógnitas. Ahora tienes dos ecuaciones con dos incógnitas, ya no tomo tres. Ahora lo trabajamos. Pero nos damos cuenta de algo. 11x, menos 11x. Si tú sumas nada más, se anula, mirad. Ah, claro, entonces la ecuación alfa y la ecuación beta simplemente lo sumamos. A ver, sumamos alfa y beta. Al sumar alfa y beta, ¿qué tenemos? 11x, menos 11x, se cancela. 2y, más 7y, perdón, 2y, más 5y, 7y. Igual, menos 27, más 20. Menos 27, más 20, es menos 7. Muy bien. El 7 que estás modificando aquí, vas a dividir. Menos 7 entre 7, y valdría menos 1. Muy bien, ya tenemos el valor de y que te vale menos 1. Ahora, ¿qué te parece si lo reemplazamos? Repito, y te vale menos 1. Repásalo acá, a ver. Reemplazando en beta, aquí, ve, justo acá. Menos 1 por 2 será menos 2. Ese menos 2 que está restando, tendrá a sumar ese 2 más 20, 22. 11x igual 22. Si 11x vale 22, x va a valer 2. Ah, profesor, ¿cierto? Fácil. Listo, ya tengo la segunda. La segunda, x valdría 2. Ahora, ¿qué te parece si lo reemplazamos en la ecuación 1? Acá está bien, en la ecuación 1. ¿X cuánto vale? 2. Acá es 2. ¿Y cuánto vale? Menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. Pero él vale 2. 2 menos 2, 0. Se cancelan estos dos. Quedaría 3z igual 9. Si 3z vale 9, z tiene que ser 3. Profesor, tiene usted mucha razón. Z, 3. Por lo tanto, ya tienes el valor de x, el valor de y y el valor de z. Por lo tanto, el conjunto de solución va a ser igual. X. ¿Cuánto vale x? 2. Primero siempre va x. Luego va el valor de y. Y luego el valor de z. x2, y que vale menos 1. Punto y coma 3. ¿De acuerdo? Entonces, hemos aprendido a cómo resolver un sistema de ecuación de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Mientras este sistema sea lineal. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Espero que hasta ahí se haya entendido. Muy jóvenes, continuamos. Ahora vamos a ver la interpretación geométrica para un sistema lineal de... A ver. La interpretación geométrica para un sistema lineal de 2 incógnitas. ¿De acuerdo? De 2 incógnitas. Así nomás, ¿no? Muy bien. Entonces, y esto es lo que más quiero que aprendas. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Lo que más deseo que aprendas es la interpretación geométrica. ¿De acuerdo? Muy bien. Escúchame. ¿Qué decimos? Vamos a escribir nosotros un sistema de ecuación. 2x más y igual 12 y x menos y igual 3. A ver. Si tú resuelves el sistema... Escucha bien. Si tú resuelves el sistema por el intermedio del método que has visto. ¿Qué encontrarás? ¿Qué encontrarás? A ver. Decimos. Resolviendo. Resolviendo. A ver. Sumamos. Al sumar 3x vale 15. Por lo tanto, x tendría 5. Y si x vale 5, ¿cuánto le quito para ese 3? Y2. Muy bien. Así que hemos encontrado la solución. La solución es para x5 y para el valor de y igual 2. x5 y 2. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es graficar. ¿Así? Sí. Tréstame atención, por favor. Mira. Aquí vamos a graficar los puntos cartesianos. Quiero que primero te concentres. Te concentres en la primera ecuación. ¿Qué tengo? 2x más y igual 12. Muy bien. Escúchame. Escúchame acá. Vamos a tabular. Esto se llama tabular. ¿Qué pasaría? Escúchame. ¿Qué pasaría si x vale 0? A ver. Profesor. Si x vale 0. Vamos a poner acá. Segundo. Si x es igual a 0. A ver. Si x vale 0. Yo le puedo dar cualquier valor. Les recomiendo que le dé 0. 0 por 2 es 0. 0 pasará hasta 6. Si no, 12. Y tendría que ser 12. Si x. Si x adopta 0. Y tendría que ser 12. ¿Le puedo dar otro valor? ¿Sí? A ver. ¿Qué pasaría si x y y? A ver. ¿Qué pasaría si y vale 6? O. ¿Qué pasaría si y es 0? A ver. Si y es 0. A ver. Si y es 0. Y ya no estaría. 2x vale 12. X tendría que ser 6. Correcto. Le hemos dado dos valores arbitrarios. Y esos valores quiero que coloques aquí. ¿Cómo voy a colocar, profesor? Claro. Esto viene a ser un par ordenado. Aquí es el par ordenado 0.12. Este par ordenado es así. El 0.12. Y es otro par ordenado. El 6.0. A ver, profe. A ver, profe. 0.12. En x. Ni para la derecha ni para la izquierda. ¿De acuerdo? En x. Ni para la derecha ni para la izquierda. 0. Pero en y, sí. En y, 12. En y, 12. Llegamos acá. El punto 12. Listo. Ahora, el siguiente. En x6. En y, 0. Por ejemplo. En x6. Aquí. En y, 0. Ni sube ni baja. Listo. Entonces, acá tenemos el punto 6. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente. Que estos dos puntos. Estos dos puntos. Lo vamos a unir. Tú ya has visto esto. En el sistema. En ecuación de primer grado. Tú sabes que en una ecuación de primer grado. Una ecuación de primer grado. Siempre te representa una recta. Hacemos listo. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí está el punto 12. Listo. Muy bien. Sigamos. Ya hemos graficado la primera recta. L es una recta. Vamos a graficar ahora la segunda recta. A ver. Valores. Aquí. ¿Qué pasaría si x vale 0? Si aquí x vale 0, menos y sería 3, así que y saldría menos 3. Resolviendo. Ah, ya. Ahora, ¿qué pasaría al revés ahora? ¿Qué pasaría si y vale 0? Si y es 0, x valdría 3. Muy bien. x valdría 3. ¿Y cuáles serían los puntos para esta segunda ecuación? 0, menos 3. 0, punto y coma menos 3. Y aquí 3, 0. 3, punto y coma 0. Muy bien. A ver, ubica el punto 0, punto menos 3. En x, ni a la derecha ni a la izquierda. Menos 3. Bajamos aquí. Sería menos 3. Listo. El otro punto es en x, 3, y es 0. Aquí. Ahora x, 3 y es 0. Ni sube ni baja. Ahí está. Significa que tengo que trazar esa recta. Entonces, trazamos. Listo. ¿Qué mencionamos, jóvenes? ¿Qué deducimos? ¿Qué decimos? Decimos lo siguiente. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por esto de acá. Ya está. Muy bien. Y diremos. L es la recta. Escucha bien. L es la recta cuyo nombre es cuánto? 2x más y igual 12. 2x más y igual 12. Y yo diré ahora que L es la recta. 2x menos y igual 3. Ahora. Profesor. Una consulta, profe. ¿Cuál? ¿Qué pasaría si en la segunda ecuación x vale 9? Ahí va, fácil. Mira para que aprendas, ¿sabes? Si x vale 9, sería acá. Escúchame. Si x igual a 9, entonces me voy a esa ecuación. Escucha bien, escucha bien, por favor. Quiero que aprendas. Si x igual a 9, en esta segunda ecuación. Si x es 9, 9 menos cuánto es 3? Y tiene que ser 6. Ah, ya. Si x es 9, entonces él representa 6. Él representa 6. Para este punto. Ah, ya. Si x es 9, y tiene que ser 6. ¿Por qué? Si x es 9 y y es 6, 9 menos 6 para que cumpla. Ahora, profesor, si acá le doy 10, para x es 10, acá. Si x vale 10, 10 menos cuánto te da 3? 7. Si x vale 10, entonces y vale 7. Ah, ya, profesor. O sea, cualquier punto cartesiano de la recta cumple con la ecuación. Lógicamente. Sí, eso me lo has aprendido en trigonometría y en geometría analítica, ¿no? Muy bien. A ver, otro valor. Vamos por acá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a x le doy, por ejemplo, 2? A ver, por acá, a ver. Si x vale 2. Pero para la otra recta. A ver, me voy a la otra recta, entonces. Esa es la otra recta, ¿no? Si x vale 2, ¿qué pasaría? A ver. A ver. Para x2 en la otra recta, ¿cuánto le corresponde? A ver, si x vale 2. 2 por 2, 4. 4, 4, para llegar a 12, y tiene que ser 8. Ah, para esta otra recta, cuando x sea 2, y llega a 8. Él va a ser 8. Ah, ya, profesor, ya entendí. Muy bien, profesor. Significa que cualquier punto de esta recta, escucha bien, cualquier punto de esta recta cumple con su ecuación. Cumple con los datos, ¿sí? Cualquier punto de esta recta cumple con esos datos. Profe, y una consulta interesante, mágica. ¿Y este punto? Oye, este punto está en las dos rectas. ¿Eso qué significa? Que este punto debe cumplir tanto a esta recta, porque es parte de esa, y ese mismo punto debe cumplir con él, ¿no? O sea, este es un punto que cumple los dos, que satisface las dos ecuaciones. Y a eso se le llama solución, pues. Busco los valores de x y de y para que cumplen las dos ecuaciones. Ah, ya, profesor. Profesor, yo he visto algo interesante en este ejercicio. He visto que al resolver el sistema, resolviendo para x5. Entonces, acá x5, mira, justo, mira ahí. Justo porque acá está el 6, ¿no? Listo. Para x5, si x vale 5, ¿y cuándo vale? 2. Si x vale 5, ¿y vale 2? O sea, conclusión. ¿Quién viene a ser esa línea? Esta línea es el punto de solución. Es la solución. ¿Y quién es la solución? Es el par ordenado 5,2. Así que no te olvides. Por eso, el punto de intersección entre dos rectas vendría a ser la solución del sistema. Espero que se hayan tenido, jóvenes, esa parte de la interpretación geométrica. Muy bien, jóvenes, continuamos. Ahora veamos la clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales para dos incógnitas. Mira. Sabemos que tenemos un sistema de ecuación lineal para dos incógnitas de manera general. Sería a sub 1x, b sub 1y igual a c sub 1. a sub 2x más b sub 2y igual a c sub 2. Muy bien. Tenemos tres tipos de sistemas de ecuaciones. Se va a llamar sistema compatible determinado, sistema compatible indeterminado y sistema incompatible. Muy bien. Profesor, empecemos. ¿Qué es un sistema compatible determinado? Un sistema compatible determinado es aquel sistema que posee una solución. O también le llamamos solución única. ¿Posee solución única? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿O qué tendría que suceder para yo darme cuenta inmediatamente de que tiene solución única? Sencillo. Para que esta ecuación y esta ecuación, al momento de resolver el sistema, tenga una única solución o solución única, el requisito es que la división entre estos dos coeficientes debe ser diferente, debe ser distinto, debe ser distinto a la relación de estos dos coeficientes. Si eso pasa, entonces tienes la certeza de que la ecuación o el sistema tiene solución única. Ahora, ¿cómo será la interpretación geométrica? Fácil. Recuerda, recuerda que la solución es un punto. Y si aquí tienes solución única, entonces las dos ecuaciones o las dos rectas solamente se intersectan en un solo punto. En este caso se intersectan en un punto. Y justamente ese punto será la solución. Si te preguntan, del gráfico mostrado, ¿qué tipo de sistema se muestra? Se está mostrando un sistema compatible determinado. ¿Ves? Eso viene. Muchas veces vienen preguntas teóricas en los exámenes de admisión. ¿Cierto? Muy bien. Digamos, ¿cómo será un sistema compatible indeterminado? Un sistema compatible determinado es aquel sistema que posee infinitas soluciones. ¿Qué raro, no, profe? ¿Por qué? Porque cuando dos rectas se intersectan, hay un solo punto. ¿Y cómo va a haber infinitas soluciones? Porque el punto es la solución. Y si hay infinitas soluciones, debe haber infinitos puntos en común. Claro que sí. Ahora lo vamos a ver. Profesor, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué propiedad debe cumplirse con los coeficientes para que el sistema sea compatible determinado? Ah, ya. Esta relación, esta relación y esta relación tienen que ser iguales. Si la relación de coeficientes son iguales o generan una proporción, ¿de acuerdo? Entonces, diremos con certeza de que, si se cumple esto, este sistema tiene infinitas soluciones. Ahora, ¿cómo interpretamos geométricamente? Un sistema de ecuaciones donde sea compatible determinado tiene infinitos puntos en común. Eso significa que la primera recta y la segunda recta coinciden. Es decir, por ejemplo, aquí hay un punto que está en ambos. Aquí hay otro punto que está en ambos. Aquí hay otro punto que está en ambos. Otro en ambos, en ambos, en ambos. Y si marcamos más cerquita, más y más y más, va a haber infinitos puntos comunes que comparten. En cambio, aquí hay un único punto en común. En cambio, aquí hay infinitos puntos comunes. Por lo tanto, si a mí me dicen ¿qué tipo de sistema se muestra en el gráfico? Se muestra un sistema de ecuaciones lineales compatible indeterminado. ¿De acuerdo? Veamos la última parte. ¿Cómo es un sistema incompatible? Un sistema incompatible simplemente no posee solución. Profesor, ¿y qué tiene que... ¿qué relación se debe cumplir entre los coeficientes para que sea incompatible? Que haya esta relación de coeficientes debe ser igual a esta relación de coeficientes pero a su vez debe ser distinto debe ser distinto a la relación de coeficientes. Si eso pasa, si eso se cumple entonces tendré la certeza de que este sistema no tiene solución. Profesor, no tiene solución. Usted me está diciendo que la solución es una intersección. Para que no tenga solución... No deben intersectarse correctas. Claro. ¿Y la interpretación geométrica cómo sería para dos rectas que no se intercepten? Dos rectas paralelas, ¿no? Si yo tengo dos rectas paralelas tengo la certeza de que no se interceptan. Y si no se interceptan no hay punto en común. Y si no hay punto en común no hay solución. Y si no hay solución no hay solución se llama sistema incompatible. Ya entendí como la algebra se va relacionando con la geometría. Correcto. Por eso se llama geometría analítica en algunos casos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Compatible y determinado compatible y indeterminado y sistema incompatible. ¿Qué hay una observación por acá? Cuando hablamos de compatible también se le conoce como consistente. ¿Cómo es un sistema consistente? Un sistema consistente es un sistema compatible donde sí hay solución. Puede ser única o puede ser infinitas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es un sistema inconsistente? Un sistema inconsistente es incompatible. O sea, un sistema inconsistente es aquel que no tiene solución. Sistema compatible o consistente es lo mismo. ¿Qué es un sistema compatible? Que tiene solución. Profesor, y si tiene solución puede tener única o puede tener infinitas. Si tiene única será compatible determinado. Y si tiene infinitas será compatible por la resolución pero indeterminada o ser infinitas. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, espero que se haya entendido hasta el momento o hasta este avance la parte teórica. Puedes, continuando con la clase ahora veamos las reglas de Cramer. Profesor, ¿de qué se tratan las reglas de Cramer? Mira, la regla de Cramer te ayuda a desarrollar a resolver un sistema de ecuaciones lineales con la ayuda con la ayuda de las determinantes. Claro, profe, porque hace una semana he visto el anterior capítulo que es matrices de determinantes y sí que sé que es un ordenamiento rectangular de números, etc. Se puede hacer un cálculo, ¿no? Claro. Justamente Cramer hace el uso de las determinantes para poder calcular las soluciones de dicho sistema de ecuaciones lineales. Qué interesante, ¿cierto? La aplicación. Préstame atención aquí. Viste, sabemos nosotros que dentro de los sistemas de ecuaciones tenemos el de dos incógnitas, el de tres incógnitas, cuatro incógnitas, etc. Muy bien, nosotros en un breve, breve resumen vamos a hacer el de dos incógnitas y tres incógnitas. Y conociendo ellos dos vas a poder deducir cómo sería el de cuatro incógnitas, cinco incógnitas, etc. Préstame atención. Profesor, ¿cómo sería la solución mediante la regla de Cramer, es decir, mediante determinantes para un sistema de dos incógnitas? Primero, coloquemos un sistema general de primer grado de dos incógnitas. A1X más B1Y más K1. Es igual a K1, ¿no? A2X más B2Y es igual a K2. Muy bien. Tenemos las dos ecuaciones y las dos ecuaciones genera un sistema lineal, ¿de acuerdo? De dos incógnitas. Muy bien. Préstame atención. Tenemos la primera hilera, escuchen bien, la primera hilera de qué? Coeficientes, segunda hilera y tercera hilera. Coeficiente de X, coeficiente de Y y segundo miembro, ¿de acuerdo? Muy bien. Préstame atención. la determinante de X va a ser igual. Si tú deseas X, escucha bien, si tú deseas X, los coeficientes de X no los vas a usar. Repito. Si tú deseas la determinante de X, entonces los coeficientes no los vas a usar. Estos coeficientes son reemplazados por estos del segundo miembro. Entonces, K1, K2, mientras los coeficientes de Y sí utilizas. B1, B2. Muy bien. Sigamos. ¿Cómo será la determinante de Y? La determinante de Y, si quieres Y, sus coeficientes de Y no se usan. Utilizas A1, A2, muy bien, y en vez de B1 y B2 que son los coeficientes de Y, son reemplazados por el segundo miembro. K1, K2. Muy bien. Ahí aprofes. Si yo quiero de X, los reemplazo. Si yo quiero de Y, los reemplazo. Los demás sí siguen estables. ¿Correcto? ¿Y cómo sería la determinante del sistema? La determinante del sistema simplemente sería A1, A2, B1, B2. A1, A2, B1, B2. Muy bien. Listo. Y conociendo las determinantes, jóvenes, ¿cómo se calcula el valor de X y cómo se calcula el valor de Y? El valor de X, jóvenes, lo vas a calcular dividiendo la determinante de X, ¿no? Porque esto sale un valor, ¿cierto? Sobre la determinante de Y, del sistema. Ahora, ¿cómo calculas Y? Para calcular el valor de Y, es determinante de Y sobre el determinante del sistema. Ah, ya, eso sí es fácil. Si quiero, si quiero el valor de X, voy a dividir determinante de X entre determinante del sistema. Y si quiero el valor de Y, determinante de Y entre determinante del sistema. ¿Correcto? Probe, a ver, veamos un ejemplo, resolver. A ver, te he puesto el mismo ejemplo que puse al inicio de la clase. Ah, ya, profesino, tiene razón. Y sabía, salía una solución de cuánto. Para X igual a 3 y para el valor de Y igual a 2. Eso salía, ¿no? A ver, vamos a ver si aquí también sale lo mismo. A ver, primero, la determinante de X. Si yo quiero usar la determinante de X, los coeficientes de X son reemplazados por lo de segundo miembro, 21, 25, y los coeficientes de Y sí se usan. ¿Correcto? Ahora, ¿recuerdas cómo se usaba o cómo se desarrollaba la determinante de una matriz de 2 por 2? Sí, ¿no? Era diagonal principal, se multiplicaba, 21 por 2, que es 42. ¿Correcto? Y es 42, como por acá. aquí tenemos 42. Y a eso le restamos esta multiplicación, 25 por 3. Y 25 por 3 es 75. Restamos 42 menos 75, obteniendo el valor de menos 33. Y este valor es importante. ¿Listo? Ahora calculemos la determinante de Y. ¿Cómo era la determinante de Y? Los coeficientes de X sí se usan. Los coeficientes de Y no. Son reemplazados. 21, 25. Muy bien. Multiplica, a ver. 5 por 25 sería 125. Muy bien. Así de sencillo. Ahora multiplicamos 21 por 7. ¿Cuánto es 21 por 7? 21 por 7, 147. Restamos 125 menos 147, obteniendo el valor de menos 22. Ahora calculemos el determinante del sistema. El determinante del sistema serían los propios coeficientes. 5, 7, 3, 2. 5, 7, 3, 2. A ver, calculemos la determinante del sistema. Sería, aquí tendríamos un producto que equivale a 10 y aquí tendríamos un producto que equivale a 21. Y tendríamos 10 menos 21. 10 menos 21 sería menos 11. Y este valor también es importante. ¿Cuánto es 5, 7, 3, 2? Muy bien. Listo. Conociendo entonces, jóvenes, esos dos valores o esos tres valores en este caso, calculemos el valor de X. ¿Cómo se calcula el valor de X? Determinante de X. ¿Y cuánto te salía el determinante de X? Menos 33. Entre determinante del sistema. Determinante del sistema menos 11. Menos entre menos es más, 33 entre 11 es 3. El valor de Y. ¿Qué hacemos? Determinante de Y. ¿Y cuánto salía el determinante de Y? Menos 22. Entre determinante del sistema menos 11. Menos entre menos es más, 22 entre 11 es 2. Por lo tanto, X tendría solución 3 cuando Y sea 2. Y eso sería el resultado. Y si puedes verificar con la solución que hicimos nosotros al inicio de la clase, coinciden. Eso significa que la regla de Kramer es exacta, es precisa, no falla, ¿no? Muy bien. Hemos visto un ejemplo, ¿sí? De la aplicación de la regla de Kramer para un sistema de 2 por 2, ¿no? Dos ecuaciones, dos incómitas. Ahora veamos cómo aplicamos la regla de Kramer para un sistema de 3 ecuaciones, 3 incómitas y estas lineales, ¿no? Muy bien. Sería A1X, B1Y, C1Z igual a K1, B2X, B2Y, B2Z igual a K2, A3X, B3Y, C3Z es igual a K3. El sistema. Un ejemplo. De la misma manera, vamos a calcular la determinante de X y Y y esta vez también de Z. ¿Cómo sería el determinante de X? Profesor, si tú quieres la determinante de X, los coeficientes de X se reemplazan por lo del segundo miembro. Ah, ya, pues esto no lo uso. Utilizo estos 3. K1, K2, K3. Muy bien. Los de Y, sí, ¿no? B1, B2, B3. Y los de Z también, ¿no? C1, C2, C3. Listo. Qué interesante. Ahora vamos a calcular o vamos a identificar o vamos a escribir, ¿no? Denotar la determinante de Y. La determinante de Y. La de X, entonces, conservamos. A1, A2, A3. Si quiere de Y, Y se va a reemplazar, entonces. K1, K2, K3, ¿no? Mientras que Z, sí, se conserva. C1, C2, C3. Listo. Ahora vamos a calcular la determinante de Z. Entonces, esto va a ser reemplazado acá, mientras que estos dos se conservan. A1, A2, A3. B1, B1, B3. Y, si se reemplaza, K1, K2, K3. Tenemos determinante de X, determinante de Y, determinante de Z. ¿Y cómo será la determinante del sistema, jóvenes? Ah, profesor, tal como está, entonces. A1, A2, A3, B1, B2, B3, y C1, C2, C3. Muy bien, profesor, ya tendría los determinantes de cada una de las variables, y también tendría el determinante del sistema. Correcto. ¿Y cómo se calcula determinante de Y? ¿A qué sería igual el valor de X? El valor de X va a ser igual a la determinante de X sobre determinante del sistema. El valor de Y o el valor de Y sería igual al determinante de Y entre determinante del sistema. ¿Y a qué sería igual el valor de Z? Determinante de Z sobre determinante del sistema. De una manera muy parecida cuando era de un sistema para dos incógnitas. ¿Cierto? Muy bien. A por la dimensión, veamos un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un ejemplo. ¿Sí? A ver, jóvenes, ahora veamos un ejemplito, ¿de acuerdo? ¿Ya? Este ejemplito lo decimos. X más 2Y más 3Z es igual a 9. 4X menos Y más Z igual a 12. 3X más 4Y menos 2Z igual a menos 4. Es el mismo ejemplo que desarrollamos al inicio de la clase. Primero hicimos uno de 2 por 2 y lo hicimos con uno de 3 por 3. Es el mismo. Así que si aplico Cramer, me debe de salir, el mismo resultado. ¿Cierto? A ver, veamos. ¿Cómo sería la determinante de X? Profesor, la determinante de X sería, en vez de coeficientes de X, coloca los coeficientes de astronomía. 9 de 12 menos 4. Muy bien. Ahora, el coeficientes de Y, 2 menos 1, 4. Y de Z, 3, 1, menos 2. Muy bien. Ahora, ¿cómo desarrollamos esa determinante? ¿Te acuerdas cómo se desarrolla una determinante de 3 por 3? Lo podemos hacer por ampliar, ¿cierto? Hay muchos métodos, pero lo vamos a ampliar. Muy bien. Si lo ampliamos, sería la primera columna, volvemos a escribir, 9, 12, menos 4. La siguiente columna, 2, menos 1 y 4. Ahí está. Ahora sí, empecemos a multiplicar. A ver, ¿cuánto sería este producto? 9 por menos 1 por menos 2. 9 por menos 1 por menos 2, menos por menos es más, sería 18. Ya vamos con el 18. Siguiente. ¿Cuánto sería? 2, 2 por 1 por menos 4. 2 por 1 por menos 4 sería, 4 por 1, 4 por 2, 8 por negativo, menos 8. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Cuánto sería este producto de 3 por 12 por 4? 3 por 12 por 4 sería 144. Ahí está. Muy bien. Listo. Sigamos ahora para acá. Paréntesis cerramos. Menos. Ahora abrimos otro paréntesis. ¿Cómo sería? Menos 4, menos 4, menos 1 por 3. Menos 4 por menos 1 por 3 sería menos por menos más, 4 por 3 es 12, por 1 es 12. Ahí está. ¿Cómo sería 4 por 1 por 9? 4 por 1 por 9 sería 36. Claro. ¿Y cuánto sería menos 2 por 12 por 2? Menos 2 por 12, menos 24 por 2, menos 48. Unir sumando 18 menos 8 es 10 más 144, sería 154. Menos 12 más 36, 48. Menos 48, 0. Menos 0. 154 menos 0, 154. Hemos encontrado el valor de aquí, muchachos. Hemos encontrado el valor de la determinante de X. Ahora vamos a calcular la determinante de Y. ¿Cómo calcularíamos la determinante de Y? A ver un minutito. ¿Está? Bien. Ahora calculemos la determinante de Y. La determinante de Y sería, a ver, coeficiente de X, ¿está? 1, 4, 3. En vez de coeficiente de Y, se reemplaza por el segundo miembro. 9, 12, menos 4. Y coeficiente de Z, 3, 1, menos 2. 3, 1, menos 2. ¿Cómo calculamos esa determinante? Profesor, amplíalo. Muy bien. Primera columna, 1, 4, 3. 1, 4, 3. 9, 12, menos 4. 9, 12, menos 4. Muy bien. Ahora multipliquemos. ¿Cuánto sería esta multiplicación? 1, por 12, por menos 2. A ver. 1, por 12, 12, por menos 2, menos 24. Aquí está, menos 24. Sigamos. ¿Cuánto valdría? 9, por 1, por 3. 9, por 1, por 3, 27. Vamos por ahí. ¿Sí? Vamos por acá ahora. 3, por 4, por menos 4. 3, por 4, 12. 12, por menos 4, menos 48. Muy bien. Listo. Ahora, pasemos. Cerramos paréntesis. Menos, abrimos paréntesis. ¿Cuánto sería, joven? 3, por 12, por 3. 3, por 12, 36. Por 3, 108. Muy bien. ¿Cuánto sería? 1, por 1, por menos 4. 1, por 1, 1. Por menos 4, menos 4. ¿Y cuánto sería? 9, por 4, por menos 2. 9, por 4, 36. Por menos 2, menos 72. Operamos, ¿no? Menos 24, por 27, sería 3. Y 3, menos 48, menos 45. Menos. Menos 4, menos 72, sería menos 76. 108, menos 76, 32. Menos, ¿eh? 32. Este menos, conservamos. 45, menos 45. Menos 32. Menos 45, menos 32. Menos 77. Muy bien. Ya encontramos, ¿quién? La determinante de I. Ahora veamos el determinante de Z. La determinante de Z, entonces, el coeficiente de X, conservamos. Coeficiente de Y, conservamos. Y en vez de coeficiente de Z, reemplazamos. 9, 12, menos 4. Muy bien. Ahora lo ampliamos para calcularlo, ¿no? También lo puedes hacer por la regla de la estrella. Muy bien. 1, 4, 3. 2, menos 1, 4. Muy bien. A ver, veamos. 1, menos... 1 por menos 1, por menos 4. 1, por menos 1, por menos 4, sería menos por menos, más sería 4. Muy bien. Sigamos. 2 por 12, 24. 24 por 3, 72. Más 72. Vamos por acá. 9 por 4, 36. Y 36 por 4, 144. Más 144. Muy bien. Ahora pasemos a la diagonal secundaria. Muy bien. Cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis. ¿Cuánto sería? 9 por menos 1, por 3. 9 por menos 1, menos 9, por 3, menos 27. Sería menos 27. Muy bien. ¿Cuánto sería? 1 por 12. 1 por 12, por 4. 1 por 12, 12. Por 2, por 4, 48. Muy bien. Si no, por acá. 2 por 4, 8. Y ese 8 por menos 4, sería menos 32. Muy bien. Sumamos 144 más, aquí 76, ¿no? 144 más 76, 2, 20. Menos, menos. A ver, 48 menos 32, sería 16. 16 menos 27, menos 11. Y este menos aparte. Menos por menos, más. Sería 220 más 11, 231. Muy bien. Hemos encontrado robadores de la determinante de X, determinante de Y, determinante de Z. Ahora nos falta la determinante de sistema. La determinante de sistema serían los coeficientes, tal como están. 1, 4, 3. 2 menos 1, 4. Y 3, 1 menos 2. Muy bien. ¿Cómo calculamos la determinante, jóvenes? Lo ampliamos, ¿ya? Más práctico. 1, 4, 3. 2. Menos 1, 4. Listo. A ver, ¿cómo sería el valor de la determinante? Pasemos. A ver. 1 por menos 1, por 2. Ah, no. 1 por menos 1, por menos 2. 1 por menos 1 es menos 1. Por menos 2, sería 2. Listo. Muy bien. Vamos por acá. 2 por 1, por 3. 2 por 1, 2 por 3, sería 6. Positivo. Muy bien. ¿Cómo sería 3 por 4, por 4, por 4? 3 por 4, 12, por 4, sería 48. Por lo tanto, más 48. Cierro paréntesis, menos, abro paréntesis. A ver, ¿cuánto sería 3 por 3, por 3, por 3, por 3, por 3, menos 9. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Seguimos por acá. 4 por 1, 4 por 1, 4, más 4. Menos 2 por 4, menos 2 por 4, menos 2, por 4, es menos 8. Y ese menos 8, por 2, menos 16. Muy bien. Sería 48 más 6, 54, más 2, 56. Menos, menos. Menos 9 más 4, es menos 5. Menos 5, menos 16, menos 21. Y menos por menos es más. 56 más 21, es 77. Muy bien. Ahora sí, jóvenes. Tenemos el valor de determinante de X, determinante de Y, determinante de Z y determinante del sistema. ¿Qué decimos en la parte teórica? Ahí está. Determinante de X se calcula, o perdón, X se calcula determinante de X en el determinante del sistema. El valor de X lo calculas, determinante de X, que ya lo hemos encontrado haciendo 44, entre el determinante del sistema, 77. Y haciendo la división, X valdría 2. Sigamos. Recuerden el valor de Y. El valor de Y va a ser igual al determinante de Y entre el determinante del sistema. El determinante de Y vale menos 77. Sobre el determinante del sistema, 77. Dividiendo, menos 1. Nosotros calculamos Z. Para calcular Z, divides determinante de Z, 231, entre determinante del sistema, 77. La división sería 3. X2, Y1, Z3. Y si tú comparas con la solución que hicimos al inicio de esta clase, en el segundo ejercicio aplicativo, vas a ver que coincide. Así que el crámer no se reconoce. Se conoce. Muy bien. Y por último, las propiedades. ¿Cómo vas? Para que un sistema de ecuaciones lineales sea compatible y determinado, suficiente y de que el determinante del sistema sea distinto de 0. El determinante del sistema no puede ser 0. ¿De acuerdo? Si eso sucede, entonces va a haber solución única, compatible y determinado. Recuerda, compatible y determinado, solución única. Para que un sistema de ecuaciones lineales sea compatible y determinado, o sea, tenga infinitas soluciones, para que tenga infinitas soluciones, entonces, las determinantes de cada variable, e inclusive la determinante del sistema, todos deben ser 0. Ah, y al propio. Si todos son 0, entonces diremos que ese sistema de ecuaciones lineales tiene soluciones infinitas. Muy bien. Para que un sistema de ecuaciones lineales sea incompatible, incompatible es que no posea solución. Para que no posea solución, es necesario que la determinante del sistema sea 0, pero el determinante de cada uno de las variables deben ser distintos de 0. ¿De acuerdo? Distintos de 0. Entonces, esas son las propiedades para también reconocer cómo sería un sistema de ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profesor, y si fuera un sistema de ecuaciones de 4 por 4, ya sabes, ¿no? Haríamos el mismo procedimiento. Bueno, chicos, espero que hasta ahí se haya entendido la parte teórica, Cramer, ¿no? Compatible, incompatible, ¿no? Compatible determinada, compatible indeterminada, ¿cierto? Y forma de resolver, como en un inicio, lo hecho por el método de reducción, etc. Espero que con esta teoría, Cramer, puedan desarrollar de una manera óptima todos los problemas de la práctica. Muy bien, chicos, ahora vamos a resolver los ejercicios de la parte, ¿verdad? ¿Qué dicen? Proyecto número 1. Determinen x luego de resolver el sistema. A ver, Cramer. Tenemos el sistema x más 2y igual 8 y x más 3y igual 11. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, vemos que el valor de x o el coeficiente de x con el coeficiente de x en ambas ecuaciones son las mismas. Entonces, lo que nos convendría sería restar. Simplemente, restemos, jóvenes, la ecuación beta menos la ecuación alfa. Restando la ecuación beta menos la ecuación alfa, tendríamos lo siguiente. x menos x se cancelaría. Por lo tanto, 3y menos 2y quedaría solamente un y en el primer miembro. Y esto va a ser igual a 11 menos 8. Y 11 menos 8 sería 3. Así de sencillo, ¿no? Ahora, una vez que ya conoces el valor de y, ya hemos adquirido el valor de y. Ahora, simplemente, lo que hacemos es reemplazar. Reemplazamos el valor de y, que ya conocemos que es 3, en cualquiera de las dos ecuaciones. Ya sea en la ecuación alfa o en la ecuación beta. Creo que en la ecuación alfa. A ver, si y vale 3, 3 por 2, 6. Aquí tenemos un acumulado de 6. Para llegar a 8, x tendría que ser 2. Respuesta, 2 para el problema número 1. Ahora, desarrollemos el problema número 3. ¿Qué dice? Evalúe, calcular el valor de t igual a x más 3y. Muy bien. Sabiendo que 3x medios más y es igual a 11. Y además, x más y medios es igual a 7. ¿Por qué, lo que vamos a hacer? Muy bien. ¿Qué te parece, de una manera práctica, la ecuación alfa lo multiplico por 2? Por 2, por 2, por 2. Si lo multiplico por 2, jóvenes, sería 2 con 2, se cancelarían, quedaría simplemente 3x. A él lo multiplico por 2, generaría entonces 2y. Y al 11 lo multiplico por 2, generaríamos entonces el 22 en el segundo miembro. Mientras que para la ecuación beta, lo vamos a multiplicar por 4. ¿Por qué por 4? Muy bien. Bien, si tú puedes percatarte, en la nueva ecuación variada de alfa, hemos adquirido 2y. Entonces, mi intención es que en la segunda ecuación también se genere 2y. Y eso por eso lo multiplico por 4, por 4. Y ese 4 entre 2 va a quedar un 2y, que se igualaría con el 2y de la ecuación que ya hemos variado, ¿no? Que ya hemos variado, ¿no? Muy bien. Entonces, por 4, por 4, por 4, 4y entre 2, 2y. Y también por 4, 28. Muy bien, jóvenes. A continuación, lo que hacemos es restar. Restamos estas dos ecuaciones de esta manera. ¿Qué tendré? 2y menos 2y se cancelan, ¿de acuerdo? Muy bien. Que más 4x menos 3x quedaría solamente 1x, que va a ser igual a 28 menos 22. ¿Y cuánto es 28 menos 22? 28 menos 22 sería 6. Muy bien. Una vez que ya conocemos que x vale 6, ahora encontremos el valor de y. A ver, profe. x6. A ver, repásalo por acá. 6. 6 por 3, 18. Y ese 18 entre 2 sería 9. Si el es 9, para llegar a 11, ¿cuánto debe ser el valor de y? 2. Entonces, x6 y 2. Muy bien. Una vez conociendo los dos valores, le pide t igual a x más 3y. Reemplazamos x, que vale 6, más el triple de y, pero y vale 2. 3 por 2, 6, más ese 6. Respuesta saldría inmediatamente 12, jóvenes. Problema número 5. ¿Qué me dice? Determine x por y luego de resolver. A ver, tenemos las dos ecuaciones. Muy bien. Profe, ¿sabe qué? Aquí tengo denominador 4 y denominador 2. ¿Qué le parece si a toda la ecuación lo multiplico por 4 para que estos dos números desaparezcan? Muy bien. Entonces, a la ecuación 1 lo multiplicamos por 4. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo multiplico por 4 a esta primera fracción, por 4 con 4 se cancelaría, quedaría solamente x más y. Muy bien. Todo más. A esta fracción también por 4. Si lo multiplico por 4 y ese 4 entre 2 generaría 2. Dos veces esa diferencia. Dos veces esa diferencia. Y va a ser igual también a el por 4. Y 3 por el 4 sería 12. Muy bien. Luego, jóvenes, a continuación recuerda que el 2 tiene que distribuir. Tendríamos 2x más x, un total de 3x. Luego, aquí tendríamos menos 2y. Y menos 2y sería menos y. Y todo igual a cuánto? A 12. Entonces, hemos encontrado una primera ecuación un poco más, ya, más manejable. ¿De acuerdo? Que nos indica que el triple de x menos y es igual a 12. Muy bien. Ahora, en la segunda ecuación lo multiplicamos por 13, por lo que comúnmente se dice que si está dividiendo pasa a multiplicarlo, que es lo mismo. Encontraríamos que 12x menos 7y va a ser igual a 13 por 3, que es 39. Y a estas dos nuevas ecuaciones le voy a denominar alfa y beta. Muy bien. Tienes alfa y tienes beta. Ahora vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Muy bien. Pero ¿y cómo vamos a resolver? Muy fácil. ¿Qué te parece si a la primera ecuación lo multiplicamos por 7? O por menos 7. ¿De acuerdo? Por menos 7. ¿Por qué, profesor, por menos 7? Primero, lo multiplicamos por 7 para que aquí exista 7i, 7i. Y lo multiplicamos por el signo negativo, porque si el día es negativo, necesito que el otro sea positivo. Muy bien. Entonces, por menos 7. Esta ecuación, alfa por menos 7, sería 3x por menos 7, sería menos 21x. Menos y por menos 7, menos por menos es más, sería 7i. Y esto es igual a 12 por menos 7. 12 por menos 7 igual a menos 84. Tengo ya esta ecuación. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar estas dos últimas ecuaciones. Mira, ¿eh? Esta que hemos modificado de él y esta que no la estamos conservando, ¿no? A ver, sumamos. 7i menos 7i se cancelan. En la suma se cancelan. Muy bien. Menos 21x más 12x, ¿cuánto es menos 21 más 12? Menos 21 más 12 es menos 9. Menos 9 veces x aquí, ¿no? Y esto es igual. ¿Cuánto es menos 84 más 39? Menos 84 más 39 generaría menos 45. A continuación, cancelamos los signos. El 9 pasa a dividir. Y nos diríamos que x vale 45 novenos. x vale 45 novenos. Por lo tanto, x es igual a 5. Y si x vale 5, profe, ¿lo podemos reemplazar? Claro que sí. Si aquí es 5. 5 por 3, 15. Al 15, ¿qué número le debo disminuir para que sea 12? Ah, profe, 3. Entonces el valor de y tiene que ser 3. x 5 y 3. En el problema te pide cuánto vale x por y. Significa que tienes que multiplicar el 5 por el 3. Y 5 por 3, respuesta 15, jóvenes. 15. Problema número 5, respuesta 15. Calculemos ahora o resolvamos el problema número 7. ¿Qué dice? Si x más y es 7, si x más z es 3 y el valor de y más z es 2, calcular x más y más z. Muy bien, a ver, a la primera ecuación denominamos alfa, la segunda beta, la tercera theta, ¿de acuerdo? Sumenos las tres ecuaciones. ¿Qué tendrías? x más x es 2x, y más y es 2y, y z más z es 2z. Va a ser igual a 3, 3 más 7 es 10, más 2 es 12. Luego, inmediatamente, sacemos mitad. Decimos, profe, sacamos mitad, mitad, mitad y mitad. Entonces, encontraríamos que x más y más z es 6. Y justamente eso te pide el problema. ¿Cuánto te vale x más y más z? La respuesta sería 6. Pero nosotros vamos a aplicar un procedimiento más. ¿Qué pasaría si a mí me pedirían, de repente, otra expresión? Entonces, tendrían la necesidad de calcular cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale z. ¿Cómo digamos eso, profe? Mira, si x más y más z vale 6, ya, a esto le voy a llamar ecuación 1. Pero tú ya sabes, jóvenes, que x más y vale 7. Si x más y vale 7, al 7, ¿qué le tengo que hacer para que te llegue a 6? Al 7. Si esto vale 7, ¿qué le hago para que llegue a 6? Le quito 1. Entonces, z vale menos 1. Muy bien. Por otro lado, si tú sabes que x más z es 3, Entonces, si x más z es 3, si estos dos suman 3, ¿qué hago para llegar a 6? Le sumo 3, ajá, más 3. Profe, y más z es 2. Y más z es 2. Si y más z es 2, ¿qué le hago para que llegue a 6? Le sumo 4. X valdría 4. Entonces, de esa manera podríamos conocer cuánto vale cada uno de esos valores, jóvenes. Bien. Problema número 9. En el problema número 9, me indica, que es lo que me exigen resolver, obtener un valor de x por y, me dice. Muy bien. A ver, me da la primera ecuación y la segunda ecuación. Muy bien. ¿Qué les parece si de manera inmediata sumamos las ecuaciones alfa y beta? Si sumamos, mira a ver, más esta expresión menos la misma expresión, en la suma se cancelan. Bueno, quedará esta expresión más esta expresión, que son las mismas, dos veces esta expresión va a ser igual, esas se cancelaron, va a ser igual a 4 más 2, 6. Este 2 con el 6, mitad. Quedaría 3. Luego, el que está como raíz, pasaría al otro miembro, elevando al cuadrado, ¿no? Entonces, x más y va a ser igual a 3 elevado al cuadrado, dando raíz al otro miembro al cuadrado, sería 9. Esa primera ecuación lo encerramos porque es importante. x, o perdón, 3x más y igual a 9. Ahora, ¿qué te parece si en vez de sumar las ecuaciones a ver, restamos? Si restamos, hay que tener cuidado. Este valor menos este valor, 0. Ellos se cancelan en la resta. Ahora, este valor menos, menos este valor, o sea, estamos teniendo más o menos así, ¿no? Tienes un valor de a, él es a, le vas a restar, ¿le vas a restar quién? Bien, le vas a restar todo este número, menos a, y menos por menos es más, y a más a, 2a. O sea, en la resta, estos dos en realidad se suman, porque en la resta menos por menos es más. Muy bien, luego, luego de eso, ¿qué digo? Aquí la resta sería 2. Digamos, sacamos mitad, mitad 1, mitad 1. Muy bien. El que está como raíz pasaría como cuadrado, 3x menos i es igual a 1 al cuadrado que sigue siendo 1. A él lo encerramos y le llamamos ecuación 2. Por lo tanto, tenemos ecuación 1 y ecuación 2. Por eso vamos. Sumemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos a sumarla. ¿Los dos? ¿Por qué? Porque en la suma, i con i se cancela, ¿no? Muy bien, al sumar 3x más 3x sería 6x, es igual a i menos i, se cancelaron, 9 más 1, 10. Vas a dividir 10 sextos. Mitad, mitad, 5 tercios. Entonces, el valor de x vale 5 tercios. Conociendo x, ¿no? ¿Qué vale 5 tercios si desean las reemplazas? ¿No? 5 tercios por 3, 5. Si esto vale 5, ¿cuánto le supo para llegar a 9? i tendría que ser 4. O si no, restamos, ¿no? Si deseas restas. Si resto 3x menos 3x, 0, se van a x. i menos menos i, ya sabes, ¿no? i menos menos i sería 2i. Y es igual a 9 menos 1, que sería 8. Vamos a dividir, i valdría 4. ¿Mejor lo, jóvenes? Así que x, 5 tercios, es el valor de i, 4. Pero me piden calcular cuánto vale x por i. Y x por i sería 5 tercios por i, que vale 4. Multiplicando 20 tercios. Respuesta para el problema número 9, x por i es igual a 20 tercios. Muy bien, jóvenes. Ahora resolvamos el problema número 11. ¿Qué nos indica? Calcule el valor de i por b. Muy bien. ¿Qué más? Calcule el valor de i por b. Si el sistema de ecuaciones, es el sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Admite como solución para x5 y para i9. A ver. Si el sistema de ecuaciones admite una solución para x5 y para i9, si ya te está dando la solución, significa que esa solución tiene que verificar. Tiene que verificar a la ecuación. Satisfacer a la ecuación. Entonces, lo reemplazamos. Porque una vez que reemplacemos, se debe cumplir la igualdad. Ah, ya, profesor. Muy bien. A ver, reemplazando. Vamos a reemplazar. ¿Verdad? Reemplazando. En la ecuación 1. Reemplacemos en la ecuación 1. A ver. A menos 1 por x vale 5. Si esto vale 5, 5 por a, 5a. 5 por menos 1, menos 5. Menos, menos. Paréntesis. B más 9 por i. Pero i, ¿cuánto te vale? 9. 9 por b, 9b. Y 9 por 9, 81. Si uno paréntesis, igual a menos 1. Recuerda que este menos hace cambiar de signo, obteniendo un total de 5a menos 9b. Aquí sería menos 81, ¿no? Menos 81. Menos 5 menos 81. Ese menos 86. Ese menos 86 viene a sumar acá. 86 positivo. Menos 1, 85. Así que hemos adquirido el valor de 5a menos 9b, igual a 85. Lo cerramos y le llamamos la ecuación alfa. Ahora, vamos a reemplazar esta misma solución ahora en la ecuación 2. Porque recuerda que la solución debe satisfacer a ambas ecuaciones. Entonces digo, para x, 5. Para i, 9. Así que vale 5. 5 por a, 5a. Y 5 por 3, 15. Más. Muy bien. Para i, 9. 9 por b, 9b. Y 9 por 8, 72. Y esto es igual a 82. Muy bien. 5a más 9b. 15 más 72. Sería un total de 87. 87 pasa a restar que tendríamos 82 menos 87, que sería menos 5. Muy bien. Entonces, cerramos y le llamamos ecuación beta. ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido que 5a menos 9b es 85. Y 5a más 9b igual a menos 5. ¿Qué te parece si sumamos las ecuaciones? Al sumar las ecuaciones, 5a más 5a, 10a. 9b menos 9b se cancela. ¿Y esto es igual a cuánto? A ver, 85 menos 5 sería 80. 10a más 80, como 0, como 0. O si no pasa a dividir, el valor de a obtenemos que vale 8. Muy bien. Y si a vale 8, ¿qué te parece si lo reemplazamos? Reemplacemos en esta ecuación beta. A ver, para a, 8. Muy bien. 8 por 5, 40. Él es 40. Y este 40 pasa a restar. Tendríamos menos 5 menos 40. Menos 5 menos 40 es menos 45. Si tenemos acá menos 45, y el 9 pasaría a dividir menos 45. Entre 9, el valor de b adopta el valor de menos 5. Muy bien. Me pide calcular cuánto vale a por b. Y el valor de a por b sería cuánto. Para a, 8 y para b, menos 5. Y 8 por 5 sería 40. Y más por menos sería menos. Menos 40. Es así de sencillo. Bien. Pasemos ahora al problema número 13. A ver. ¿Qué nos dice el problema número 13? Indica. Obtiene el valor de m más a. ¿Sí? Si el sistema mostrado es compatible indeterminado. A ver, a ver. Me está pidiendo m más a. Por ese caso, m más a. Listo. A ver. Veamos por aquí. Observa. Aquí vamos a terminar todo. Dice que el sistema sea compatible indeterminado. Para que el sistema sea compatible indeterminado, ¿qué se cumplía con los coeficientes jóvenes? Ah, propia teoría. Compatible indeterminado es el coeficiente entre el coeficiente. Tienen que estar en la misma proporción del coeficiente entre el coeficiente. Y tienen que estar en la misma proporción, coeficiente entre el coeficiente. Muy bien. Listo. Los tres deben tener la misma proporción. Correcto. Ahora, ¿qué te parece si para desarrollar esta parte, primero desarrollamos las dos primeras fracciones? Si ignoramos un rato el, tendríamos esta división igual a esta división. Producto de más, pero igual, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué tendríamos? M más 1 por M menos 1 sería diferencia de cuadrados. M cuadrado menos 1. Igual. 6 por 4, 24. Muy bien. El 1 pasa a sumar, sería 25. ¿Qué número al cuadrado es 25? Entonces, M cuadrado más 25. M puede ser 5 o M puede ser menos 5. Ya hemos visto también cómo se desarrolla una ecuación cuadrática. ¿Cierto? Muy bien. En el problema número 14, 15, ¿no? O 13. El problema 13. Me dice además que el valor de M es mayor que 0. Me está diciendo que el valor de M es mayor que 0. Entonces, sí tomamos esta solución y no tomamos esta opción, ¿verdad? No, porque me dice que tiene que ser mayor que 0. Muy bien. Si ya conocemos el valor de M, ahora lo único que nos toca es reemplazar. ¿Dónde? Podemos igualar, por ejemplo, en lo siguiente, ¿no? 4 sobre M menos 1, 4 sobre M menos 1, va a ser igual, esta fracción es igual a esta fracción. A3 sobre A menos 3. Muy bien. Pero nosotros sabemos que M ya vale 5, M vale 5. Muy bien. A ver. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos 5 menos 1, 5 menos 1 es 4, y 4 entre 4 es 1. Así que 1 tiene que ser igual a 3 entre A menos 3. Y desarrollando, desarrollando, profesor, inmediatamente, yo ya dominó esta álgebra elemental, A tendría que ser 6, ¿no? ¿Por qué? El A menos 3 pasa a multiplicar por 1, A menos 3. A menos 3 igual a 3, el menos 3 pasa a sumar, A valdría 6. A valdría 6, ¿no? Muy bien. Pero ahora, me está pidiendo en el ejercicio cuánto vale M más A. Así que tenemos que darle el valor de M más A. ¿Cuánto valdría el valor de M más A? M, profe, adopta el valor de 5, como ya lo hemos calculado, M vale 5. Sería 5 más el valor de A, que sabemos que vale 6. Y ese resultado sería 11. Por lo tanto, en el problema número 13, nuestra respuesta sería 11, J. Así de sencillo, chicos. Espero que los problemas se vayan entendiendo a plenitud, dado que es aplicación de la teoría. Muy bien, chicos. Continuamos con el programa número 15. Dice, al resolver el sistema, tenemos el siguiente sistema. Me está diciendo que indique el valor de X. A ver. Vemos algo característico aquí en el ejercicio. ¿Cuál es? Que tengo la fracción cuyo denominador es X-2. En el otro también, en la otra ecuación que tenemos, como denominador X-2. Tenemos en la primera ecuación también como denominador Y-5. Y en la segunda ecuación también tenemos como denominador Y-5. Cuando un problema tiene ese tipo de características, lo que recomienda mejor es hacer un cambio de variable. Profesor, ¿de qué manera? Así, ya. Hacemos lo siguiente. Hacemos que la inversa de X-2 le denominamos A. ¿De acuerdo? La inversa de Y-5 le llamamos B. ¿De acuerdo? Muy bien. La inversa de X-2 le denominamos A. Y la inversa de Y-5 le llamamos B. Listo. ¿Cómo quedaría ahora reemplazando con estos nuevos valores? Quedaría 10 veces la inversa de 1 sobre X-2. Sería 10 veces la inversa. Y esa inversa se llama A. Sería 10 veces A más 3 veces la inversa de Y-5. Pero la inversa de Y-5 ya se llama B. Entonces ponemos 3B y todo eso es igual a 3. Posteriormente, en la segunda ecuación, 9, multiplicado por la inversa de Y-5 y la inversa de Y-5 se llama B. Menos 4 veces la inversa de X-2 que se llama A. Y esto es igual a 11 quintos. Por lo tanto, este sistema se ha quedado ahora de una manera más sencilla. ¿Qué es lo que hacemos? A la primera ecuación que le hemos denominado ahora alfa, le multiplicamos por menos 3. ¿Por qué le voy a multiplicar por menos 3? Primero multiplímalo y te voy a explicar por qué. Por menos 3 sería menos 30A. Por menos 3, menos 9B. Por menos 3, menos 9. Y ahora está en la ecuación y llamo Theta. Profe, ¿por qué lo has multiplicado por menos 3? Mira, consiéntate en la ecuación Beta. En la ecuación Beta tenías 9B. Ahora lo que he buscado en la segunda ecuación, en la otra ecuación, que se genere menos 9B, para que 9B y menos 9B se cancelen en la suma. Muy bien. Y eso, bueno. Ahora sumamos la ecuación Beta y Theta. Beta y Theta. Sumemos esta ecuación con la ecuación que se ha cerrado acá. A ver. Mejor me cerramos para poder darlo cuenta. Más práctico. Esta segunda ecuación, lo voy a sumar con lo otro que está encerrado. Al sumar tendríamos 9B menos 9B, se cancelen en la suma. Menos 30A menos 4A menos 34A. Todo esto es igual. A ver. ¿Cuánto es 11 quintos menos 9? 11 quintos menos 9 menos 34 quintos. Posteriormente, jóvenes, ¿qué hacemos? Negativo por negativo, luego 34 por 34. Así que el valor de A va a ser igual a 1 quinto. ¿De acuerdo? Conociendo que A ya te vale 1 quinto, entonces calculemos el valor de B. ¿Qué te parece si lo reemplazamos aquí? A te vale 1 quinto. 1 quinto por 10 sería 2. Ese 2 pasa a restar que le haya 1. El 3 pasa a dividir B un tercio. Entonces B valdría 1 tercio. ¿De acuerdo? B valdría 1 tercio. Ahora, sabiendo que A vale 1 quinto y B un tercio, reemplacemos con eso. 1 quinto. ¿Un quinto quién es? A. ¿Pero A quién es, jóvenes? A es 1 sobre X menos 2. Un tercio. ¿Un tercio qué es igual? Un tercio es igual a B. ¿Pero B quién es? B viene a ser 1 sobre Y menos 5. Muy bien. Listo. Invertimos. Invertimos, invertimos. X menos 2 igual a 5. X valdría 7. Invertimos, invertimos. Y menos 5 igual a 3. Y valdría 8. Entonces, el valor de X valdría 7 y el valor de Y valdría 8. Chicos, hemos terminado los problemas de la práctica. Ahora pasemos a desarrollar dos ejercicios de la autoevaluación. Problema 8 de la autoevaluación. ¿Qué dice? Si el sistema es incompatible, hay el valor de K. A ver, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Recuerdo que las variables en este caso son X y Y. Me está pidiendo cuánto vale el valor de K, sabiendo que el sistema es incompatible. Profesor, por teoría, sabemos que para que sea incompatible, la relación de coeficientes debe ser igual a la segunda relación de coeficientes. Pero ellos dos deben ser iguales, pero a la vez deben ser distintos, deben ser distintos a la relación de los terceros coeficientes, o sea, en el segundo miembro. Esto me indica la propiedad en teoría. Muy bien. Entonces, teniendo ya como base teórica lo que tenemos de hacer, ¿qué les parece si tomamos estas dos proporciones y resolvemos? Si resolvemos, ¿qué tendríamos? A ver, ignorando él, tendríamos producto en aspa debe ser igual. Sería K por K menos 1, tendríamos K cuadrado menos K. K cuadrado menos K es igual a 4, a 6. 6 pasa a restar, K cuadrado menos K menos 6 igual a 0. Si factorizamos por aspa simple, obtenemos la factorización, K menos 3 por K más 2 igual a 0. Recuerda, recuerda, recuerda que cada factor se iguala a 0. Cada factor se iguala a 0. Él se iguala a 0 y él se iguala a 0. Si él se iguala a 0, tendríamos primera opción de K, 3. Y si él igualamos a 0, el segundo factor igualamos a 0, la segunda opción para K es menos 2. Entonces, muchos podrían decir que tengo dos soluciones. Por lo tanto, podrían mencionar que la respuesta es 3 y menos 2. Pero esa respuesta sería errónea. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos la necesidad de poder reemplazar el valor de K en cada una de las proporciones para poder ver si se verifica o no se verifica la igualdad. ¿Eso cómo sería? A ver, vamos a ver cuando K sea 3. Si K es igual a 3, ¿qué tendríamos? 3 entre 3. 3 menos 1, 2. 2 entre 2. 4. 3 menos 4 es menos 1. ¿Es verdad o no es verdad esa relación? A ver, 3 entre 3 es 1. 2 entre 2 es 1. ¿1 es igual a 1? Sí. Y ese 1 es diferente. 4 entre menos 1, menos 4. ¿1 es distinto de menos 4? ¿Verdadero? Eso significa, jóvenes, que sí. Hasta el momento, 3 sí es una relación. Sí es una respuesta. ¿Por qué? Porque cumple. Sí cumple. Vamos a ver si K fuera menos 2, porque es la otra solución, otra opción de solución para K. K igual a menos 2. A ver, para menos 2. Menos 2 entre 3. Menos 2 entre 3 sería menos 2 tercios. Para menos 2. Menos 2 menos 1 es menos 3. 2 entre menos 3. 2 entre menos 3 también es menos 2 tercios. Hasta ahí son iguales. Muy bien. Para menos 2. Menos 2 menos 4 sería menos 6. 4 entre menos 6. 4 entre menos 6. Mitad, mitad. 2 tercios menos 2 tercios. Menos 2 tercios, menos 2 tercios, menos 2 tercios. Profe, pero hay un problema. ¿Por qué? Ellos dos sí deben ser iguales. Y valen menos 2 tercios. Hasta ahí también. Pero aquí también salen menos 2 tercios. Pero según, para que sea incompatible, debe ser distinto. Y en este caso son iguales. Por lo tanto, aquí no estaría cumpliendo con la relación K igual a menos 2. Entonces no cumple. Porque yo necesito que sean iguales y distintos con él. Entonces, en este caso, los tres son iguales, ¿no? Y eso es mi objetivo. Mi objetivo es que los dos sean iguales y él sea distinto. Por lo tanto, K menos 2 no sería solución. La única solución, el único otro para el problema número 8 de la autorevaluación sería para K igual a 3. Muy jóvenes, sigamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Problema número 9. El problema número 9 dice, calcule el valor de m más n si el sistema es compatible indeterminado. Si el sistema es compatible indeterminado. ¿Qué dice entonces? 7x menos m más n por i es igual a m más 3 por x menos n más... Aquí cambia, ¿no? Entonces debe ser n. n más 2 por i debe ser igual a a. Me pide calcular m más n si se sabe que es compatible indeterminado. Unido. Jóvenes, ¿cuál es la propiedad para que un sistema de actuaciones lineales de dos incógnitas sea compatible indeterminado? La propiedad es la siguiente. ¿Qué decimos? Relación de coeficientes debe ser igual a la relación de coeficientes y también debe ser igual a la relación de coeficientes. Las tres relaciones de coeficientes deben formar una proporción. Ajá. ¿Los tres deben ser iguales? Sí. Muy bien. A ver, empezamos a trabajar. ¿Qué hacemos? Mira, a ver. Empecemos del último, mira. A entre A, ¿cuánto es? 1. Y si n es 1 y todos son iguales, todos deben ser 1. Sigamos para acá. ¿Qué te parece si menos o menos se cancela? Tendríamos m más 3 igual a 7. m más 3 igual a 7. Vas a restar m vendría a 4. ¿Cierto? Muy bien. Profesor, para que esta relación sea 1, si n es 1, todos deben ser 1. Para que esto sea 1, los dos deben ser iguales. m más 4 y n más 2 deben ser iguales. Sabiendo que m ya es 4, 4 más 4 es 8, entonces vas a restar m vendría a 6. Teniendo entonces el valor de n es 6 y m es 4. Por lo tanto, si me pide el valor de m más n, nuestra respuesta sería 4 más 6 es 10. Muy bien, jóvenes. Hemos terminado los problemas de la práctica y también dos problemitas de la autoevaluación. Más una teoría bien concisa para que tú puedas desarrollar cualquier tipo de ejercicios correspondiente a este tema. Muy bien, jóvenes, ahora lo que corresponde es de la práctica, ¿no? ¿Sí? De la práctica, resolver los pares. Y de la autoevaluación, resolver los problemas de 1 al 7. Muy bien, chicos, hemos terminado esta clase de sistema de ecuaciones lineales. Así que, nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.